¿Quién habla? Estás marcándole a Venom. Si sabes que yo soy Venom. Genial. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se está portando mal? No puede ser. Pásamelo. Bueno. Hola amigo. ¿Cuál es tu nombre? Ok. Yo soy Venom. Si me conoces. ¿Has visto mis películas? Ok. Mira. Yo trato de ser una buena persona. Pero si tú te portas mal, tendré que ir por ti. Y yo no quiero ir por ti. Yo quiero seguir aquí en mi casa. Descansando. ¿Te vas a portar bien? Perfecto. Eso me gusta mucho. Porque sé que al igual que yo, eres una buena persona. Y luchas por mantenerte así. Aunque hay a veces villanes que se nos atraviesan. Pero eso no está bien. Tenemos que ser buenas personas. Otel. Mira. Cuéntate muy bien, por favor. Hazme caso a tu mamá. Come todas tus frutas y verduras. Y sé que crecerás muy fuerte. Y podremos luchar algún día juntos. Recuerda que soy tu amigo Venom. Cuídate mucho. Y un mucho gusto saludarte. Gracias. Gracias.